En la INEGI ha informado, y esto es alarmante, que el número de matrimonios en México ha disminuido. Por lo menos en 2018 sí disminuyó. Durante el año pasado se registraron poco más de 500 mil uniones civiles. Esto ubicó la tasa nacional en 5.9 matrimonios por cada mil habitantes en comparación a la cifra del 7.8 registrada hace 10 años. El estado con mayor número de matrimonios en este caso son Quintana Roo, mientras que la Ciudad de México tuvo el índice más bajo.